El gusto, el gusto de las doce. Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las doce y vamos a conectar con nuestra querida Elizabeth Sánchez de Elpidia Sánchez Consulting, que tiene información para todos nuestros oyentes. Hello Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Elizabeth. ¿Cómo estás, don? Primero quiero darte las gracias por ese hermoso regalo de las madres que recibió hoy. Como siempre, ¿no? Lo recibí un poquito tarde porque no había venido en la semana pasada gracias al COVID. Pero lo recibí en el día de hoy y de verdad muy agradecida. Esos detalles tuyos son inigualables. Un beso. Me alegro que te haya gustado, sobre todo que ya estés de nuevo presente porque debido a COVID que sigue acabando, igual que el calor que hace hoy aquí en Nueva York. No se sabe si está mejor, si el calor o el COVID. No te quede Elizabeth, que duramos mucho con frío. Yo prefiero el frío que el calor. Se están descongelando allá Elizabeth. Sí. Elizabeth, se están descongelando allá entonces. Bueno, aquí están los aires prendidos y como si no se sintiera nada. Ay, mi madre. Bueno, de inmediato vamos con las preguntas. Dolph y Peraez. Llegué como residente legal a Estados Unidos en enero del 2022. No me ha llegado mi seguro social debido a los problemas por la pandemia. Debo aplicar por un número ITIN. Ya tengo cita para el 6 de junio en las oficinas del seguro social. Esa es una pregunta de un oyente. Yo estoy legal aquí en República Dominicana. Quien entra legal a los Estados Unidos, inmediatamente usted entra a un puerto de entrada y se registre con un oficial migratorio dentro de los Estados Unidos. Automáticamente cuando usted sale del aeropuerto, la inmigración le pasa la información al seguro social. Si no hubiésemos estado en pandemia, su seguro social debió haber llegado a los 15 o al máximo 30 días de usted haber ingresado legalmente por el puerto de entrada. Debido a pandemia, lamentablemente el seguro social también se vio afectado. ¿Quién tiene que llenar ese número ITIN? Si usted está aquí dentro de los Estados Unidos y durante y antes de usted empezar su proceso migratorio, usted trabajó, la ley dice que si usted se ganó 100 dólares, usted debe de pagarle al tío Sanzu 10%. Esa es la parte, la parte de tributaria, porque inmigración dice que usted no está supuesto a trabajar sin autorización. Pero todo el que está aquí dentro de los Estados Unidos sabe que trabaja. Si usted está trabajando, debe sacar un ITIN si no tiene documentación. Bien, bueno, pues está claro para esa joven. Ahí está. Samantha, preguntas. Estoy en el proceso de vender mi casa. Desde que la compré, he vivido en mi propiedad. ¿Qué cantidad de las ganancias que voy a obtener puedo excluir cuando rinda mis plantillas de impuestos del 2022 en el 2023? Ay, buena pregunta. Puede excluir siempre y cuando usted esté dentro de la regularización. ¿Cuál es esa? Que el día que usted venda la casa, usted haya cumplido cinco años de haber vivido dentro de su propiedad. Si tú vas a vender la casa el 30 de junio, pero tú cumples cinco años el primero de julio, no te cabe la exención. Entonces, usted tiene que ver primero cuándo usted compró la casa y qué día usted va a hacer el cierre para vender la casa. ¿Qué cantidad usted puede excluir? Un ejemplo, si usted compró la casa en 500 mil dólares y ahora la va a vender en 850 mil, usted tiene que tener una ganancia de 350 mil por encima de cuando usted compró. Si usted llena soltero o cabeza de familia, usted puede excluir de esos 350 mil de ganancia, usted puede excluir 250 mil. Solamente va a reportar 100 mil dólares de ganancia. Ahora, si usted llena casado junto, la ley te deja una exención de 500 mil. En este caso, no tendría que reportar nada. Ojo, hay ciertos cierres de venta y de compra de casa que al que está vendiendo no le aplica esta exención si le llega un formulario que se llama 1099 S de Samuel que significa sales en inglés. Oye, pues ese tiene que llamarte, Elizabeth. Ese tiene que buscar antes de vender la forma de saber qué debe hacer para que no se mete rojo porque allá... Que no haga como hacemos a veces los dominicanos, que ponemos el candado después que nosotros. Más preguntas para Elizabeth Sánchez de Elpidia Sánchez Consulting. Adelante, Catriona Vestí. Por aquí te preguntan, Elizabeth, dice, quiero aplicar a una visa E2 de inversionista en Estados Unidos. ¿Cuál es el monto en cantidad que se debe invertir? Y quiero saber si califican mis familiares inmediatos, es decir, esposa e hijos. Ok, la ley no dice exactamente que para usted hacer una visa de inversionista usted tiene que invertir una cantidad exacta. Pero claro, la inversión debe ser una inversión bastante cuantiosa que no solamente cubra la parte operacional de la compañía que vayas a abrir aquí o que vayas a comprar una franquicia que no solamente cubra los gastos de la compañía, los empleados que vas a tener y te cubra a ti, a tu familia. Legalmente debe ser una contribución bastante importante a la economía de los Estados Unidos. Mientras más cuantiosa, más probabilidades tienes de conseguirlas. Si aplican, si usted aplica por una visa E2 y le es concedida, están incluidos y son beneficiados tu esposa o tu esposo y tus hijos siempre y cuando tengan menos de 21 años. Algo bueno también, si tú quieres traer del país de donde vengas, hacer la inversión, una persona que te ayude en calidad de doméstica, le puedes sacar a esa persona una visa P1. P de bonito, número 1. Y esa persona puede estar aquí, trabajar contigo como tu doméstica. Ojo, si la pregunta viene de una persona de República Dominicana, los dominicanos no califican para esa visa. Los países que califican para la visa de inversionistas, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá y Paraguay. ¿Y por qué recorrer esa dominicana? ¿Por qué no dieron bola negra a nosotros? Black ball. Recuerden algo, si tú buscas la cuota de visa que a cada país les permitido dar en residencia, nosotros vamos ya en deuda. ¿Tú sabes por qué año? Como por el 2050. Ay, mi madre, mi madre. O sea, ya han cogido prestado visas y visas para seguir dando visas de envase, a visas de residentes. Realmente, ahora mismo en República Dominicana hay 274.771 personas esperando una cita para visa de inmigrante en base a una petición familia. Elisabeth, tú sabes que también me hace sentido preguntarte que he escuchado que uno puede buscar la visa de inversionista hasta los Estados Unidos con un proyecto que pase los 500 mil dólares. O sea, yo tengo 500 mil dólares, quiero invertir allá y eso me ayuda. ¿Qué tan cierto es eso? Eso te ayuda bastante, incluso aquí hay personas que invierten en propiedades y tienen tanta inversión en propiedades en los Estados Unidos que hay países que no califican y al ver el nivel de inversión que estás haciendo, ellos te ofrecen disimuladamente. Otra cosa, la residencia, porque la visa de inversionista no te conduce a un camino para ser residente legal ni para ser ciudadano. Ojo, tú puedes vivir en este país hasta 20 años con una visa de inversionista, pero eso no te lleva ni te conduce a un camino directo a la residencia ni a la ciudadanía. No es un canal, no es por nada. Yo con 50 mil, ¿cuántos son? 500 mil dólares. Con 500 mil dólares. ¿Tú vienes para acá? ¿Por el puto? Pero di qué, di qué, no. Con 10 mil arranca tu negocio aquí. No, no, con la residencia se pueden quedar con ella si ella quiere. Ahora tú dices así, es un malagradecido. No, no, no. Con 500 mil dólares, dólares que no son pajo de coco. Yo no, yo no le pienso a nadie irme de para otro país. Yo voy de este visito, pero di qué, di qué residencia. Puede quedar con ella. Ay, oye, Liz, a ver, un malagradecido. No es malagradecido, no. Pero es que realmente ahora mismo un negocio aquí, una inversión de más de 500 mil dólares, tú tendrías que tener un fondo detrás para cuando el negocio no esté caminando como es, tú tienes que salir y dar la cara por el negocio. O sea, es una inversión. Ajá, sí, Liz. Pero déjame decirte que en América Latina mucha gente de Paraguay, Uruguay están optando por esa visa y los italianos obtienen mucho ese tipo de visa. Mira, la gente cuando yo hablo así, yo veo mucho un comentario. Maury me ha jalado a mí. El papá le dice, no es eso, es que tú invertir esa cantidad de dinero, lo que el proceso que tú tienes que pasar, lo que tú le tienes que pagar al gobierno para tú tener ahí todo lo demás, más la vivienda, más el estatus económico que tú vas a tener que ir, es mejor tú hacerlo fuera de ahí. ¿Por qué el puertorriqueño no invierte en Estados Unidos, invierte aquí? Buena pregunta. Incluso aquí hay muchos puertorriqueños Que están vendiendo sus casas Debido a las inundaciones ¿Sabes qué está pasando? Cuando se vino las inundaciones aquí en New York Que hay muchas casas que quedan cerca de la playa Tú sabías que toda esa gente Han tenido que arreglar sus casas De su bolsillo Porque como en Nueva York Nunca hubo inundaciones En las casas, los seguros de casa No cubrían eso, aquí hay gente con una casa Que no se la pueden poner aquí en el hombro Pero han perdido casi todo su inversión Ahí está, llamadas para Elizabeth Sánchez Hello, buenas tardes Me voy del lado de a Mauri Elizabeth, saludo Yo quiero saber si fue con peso dominicano Que él puso el salón allá Yo se lo dije, malagradez No, pero que está bien No fue con peso dominicano Gente que tiene dinero Pueden invertir aquí por múltiples razones Por ejemplo, casi todos los ricos de allá Mandan a sus hijos a estudiar aquí en los Estados Unidos Y no porque no Allá hay universidades buenas Pero hay carreras que aquí Nada más la dan aquí Además, cuando tú te gradúas de aquí Tú estás preparado para trabajar en cualquier país del mundo Porque es aceptado Entonces también hay unos temas de salud De cáncer y de ciertas enfermedades Tres del autismo Hay gente que viene por eso Porque tiene un niño con autismo Aquí hay muchísima más preparación Muchísimo más centro Hay múltiples razones por las cuales Tú, teniendo dinero Pudieras venir a invertir Y conseguir una residencia aquí ¿Cómo te llama la compañera? No, mucha gente invierte algo Tengo un cliente mío italiano Que él tiene una visa de inversionista La tenía por años Sus hijas nacieron aquí ¿Y qué hicieron las hijas? Cuando ya hay una que acaba de cumplir 21 Pidió a su papá Sí Ok Simple y sencillo Él tiene más de 21 años Con una visa de inversionista Wow Ahí está Elizabeth, ¿dónde nuestro público Nuestra audiencia puede contactarte? 347-899-8612 347-601-7270 La seriedad de carácter Bien, alguna No Bueno, Elizabeth Me gustaría que para la próxima intervención en el programa Hablemos del tema Que nosotros estamos viviendo en mi casa Con la renovación de la visa de mi esposa Que eso yo entiendo que mucha gente también le está afectando O le puede afectar Es decir, le puede afectar Y la gente no sabe que hay ciertas cosas que Uno la debe de llevar Y tener con el departamento Con inmigración Y con los Estados Unidos del consulado Vale algo No se vale olvidar Lo que usted hizo hace 10 años Si usted vino hace 10 años Y duró 3 días Usted se debe recordar exactamente ¿Por qué? Porque aquí el olvido no va ¿Qué hay de bueno? Por fin, señor Si usted no ha recibido su reembolso del 2020 Que se llenó en el 2021 Que tengo bastantes personas El IRS Por fin se actualizó Usted puede entrar al departamento del tesoro Y buscar la aplicación que dice ¿Dónde está mi reembolso? Y ya puede ir 3 años atrás Puede verificar 19, 20 y 21 Por fin una buena noticia Dentro de tantas cosas ¡Qué bueno! Ahí está En tus redes sociales ¿Cómo te encontramos? ES Consultant ES Consultant En Instagram ES Consultant Ahí está Muchas gracias A Elizabeth Sánchez De Elpidia Sánchez Consultant Usted necesita Orientación Necesita Bueno Todo lo que tiene que ver Con el IRS Tema también Y asesoría De visados Con nuestra querida Elizabeth Sánchez Usted lo consigue Y el estatus migratorio A mí me ha ayudado bastante Exactamente Con mis hijos Que pues yo le saqué residencia A los tres Y ella fue la persona Que estuvo ahí Todo el tiempo Muy dura Ayudándome Para que me saliera Y bueno Ella mala En tiempo de llenar De llenar planillas Yo la llamé ¿Para cuándo fue Tú la llamando? Llenando planillas Ya tú sabes Qué difícil Bueno, bueno A ella está siempre ocupada Porque tiene un millón de gente No, no, mil Desde tempranito en la mañana Está esa mujer Despierta Mira Hoy me han dado Hoy me han dado un día Que yo dije Voy a llamar a un psicólogo ¿Cómo que empiezan Los ataques de pánico? Porque yo no sé por dónde Llama, llama Tú tienes una Llama Llama una Llama Ya mi casi la estoy llamando Elizabeth Algo personal Es tan así Que Lisa está Está tan ocupada Que mi mamá Va a donde Lisa Mami casi llama la policía Y se le aparece En el edificio de Lisa Para ver si Lisa Estaba bien Porque Lisa No le contestaba Pero Pero hijo Elisa Dijo Mami Vaya donde Lisa Si usted quiere Y aparezca en la puerta Porque quédala Ya Que ya lo tiene Como cuarta Mucha gente Ese día que yo fui a visitarla Eso lo tocaba en la puerta El teléfono Y ya di que Ahora estoy ocupada Tengo un cliente Tengo Estamos en la roca Noventa y uno punto siete También estamos en Dominican Networks En Vega TV Y puede ahora mismo Conectarse con nosotros En nuestro canal de YouTube Recuerde comentar Darle like Suscribirse Y por supuesto Activar las notificaciones Para que le llegue Todo nuestro contenido Y se divierta A cualquier hora Bueno Bueno ahí está Nosotros Nos vamos a una pausa Al regreso mucho más Del gusto de las doce El gusto El gusto De las doce